Y para cerrar con broche de oro, el programa de hoy ya nos acompaña Luluta Foya que nos trae un tema muy interesante que hay en casa que estoy segura que les va a encantar, que es la comunicación efectiva en familia para saber definir también los roles de cada uno. Así es, hoy encantada, muchas gracias, oye pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque de verdad tenemos un tema bastante interesante Arely porque déjame decirte esto de los roles dentro de la familia pareciera como muy sencillo y pareciera como muy común, lo hacemos ya en automático, hay una mamá, un papá o dos mamás, dos papás y los hijos, ¿de acuerdo? Sin embargo, déjame decirte que, y esto es muy importante, ahí en casa lo debemos entender, el conformar una familia implica también conformar un equipo, un equipo de trabajo en donde debemos establecer o definir los roles de cada uno. Porque me he encontrado con muchas personas, sobre todo las mamás principalmente, que se encuentran con mucho conflicto y roce con los hijos, que no quieren que tiendan las camas, no quieren lavar los trastes, no quieren colaborar. Y entonces debemos como papás hacerles entender a nuestros hijos que cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la familia. Así es. Dime, dime. Bueno, y es que es bastante común también decir, ah, y es que también por la cultura en la que estamos, de que la mamá es la encargada de hacer el quehacer, de lavar los platos, de hacer todo este tipo de tareas en la casa. Y la verdad es que no, ahora con estas nuevas formas también de pensamientos que tenemos, pues ahora podemos ver que los hijos también pueden apoyar en las tareas, incluso hasta el esposo. Deben, deben. Deben, porque aquí desarrollan habilidades y destrezas y que no son exclusivas de un género, ni son para mujer, ni son para hombre, simplemente porque dijimos que estamos trabajando en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Pues esta suma de talentos, fíjate. Así es. Papá y mamá son proveedores, porque hoy mamá también trabaja, papá también trabaja, ambos preparamos comida, ambos tenemos camas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, papá y mamá, somos el ejemplo de nuestras criaturas. Entonces, tendremos que entender esto. Fíjense bien, dije que es un trabajo en equipo. En un equipo todos debemos contribuir. Cada uno debe definir su rol. Es decir, papá y mamá deben entender cuáles son las aptitudes, habilidades y destrezas que tiene el niño para poderle dar una tarea que sea afín a su edad y a sus habilidades. Claro. Porque luego les queremos imponer. A ti te toca y los obligamos. ¿Qué pasa cuando los obligamos a él? Sí, definitivamente el niño va a sentir un rechazo, es una imposición. En cambio, si usted hace su lista de pendientes de casa y le dice, a ver, fulanito, sutanito y perenganito, esto es el que hacer. ¿Qué les gustaría aportar? Porque aportar es construir. Piensen que esto que estamos construyendo es en donde nosotros vivimos. Es un trabajo en equipo. Es el entorno que compartimos. Y entonces, importante también, depende de la forma en como se lo pidamos al niño, va a ser la reacción que vamos a provocar en él. Y muy pocas veces creo que los padres se ponen a pensar en eso que nos comentas, de preguntarle al niño, ay, ¿qué te gustaría hacer? Exacto. Porque, por ejemplo, desde pequeñitos empezamos a descubrir que sí nos gusta y que no nos gusta. Por ejemplo, a mí lo personal, a mí me gusta mucho lavar los trastes, pero así barrer y trapear a lo mejor no. Entonces, pues es importante también aprender a definir los roles de esta forma. Pero ahora sabiendo esto, ¿cómo es la mejor forma para nosotros acercarnos a los niños y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, importante también. Eso que les decía, el cómo se lo voy a hacer saber al niño. Acuérdense que ya en algún momento, aquí en nuestro día, hablamos del mensaje efectivo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a pedir? Que el niño me diga cuáles son sus actividades que le gustaría realizar en casa. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? Pues a fulanito, porque luego tendemos a generalizar. Así es. Y como mamás a veces estamos cansadas, frustradas, porque acabamos de trapear y ya pasó el perro, acabamos de trapear y ya pasó el niño de la escuela. O sea, necesitamos manejar también nuestras emociones. Entonces, hay que definir bien qué es lo que quiero decir y a quién. Y no regañar a todo el mundo, ni se trata de regañar. Simplemente de establecer un vínculo de comunicación en donde podamos establecer una negociación para llegar a un acuerdo en común. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Qué tipo de emoción quiero despertar en el niño y qué tipo de emoción tengo yo, Arely? Porque si yo estoy en ese momento muy molesta, lo más seguro es que no le voy a hablar suavecito al niño. No. De tal forma que lo que usted debe hacer es, espérese unos cinco minutos porque sí funciona eso de la respiración. Sálgase tantito al patio, váyase a tomar un vasito con agua, respire. Cuando baje su emoción negativa, entonces acuda al diálogo con la persona. Con la persona indicada. Indicada, sí, sobre todo porque todos los niños son más afectados. Exactamente. Y hay que aprender a escucharlos también. Porque a veces nomás, así saturamos de información, espere, aprenda a escuchar. Y no minimice las emociones de la otra persona. ¿Esto con qué fin? De generar empatía para que haya un acuerdo en común y podamos resolverlo de la mejor manera para todos. Qué importante, Lulú. Muchísimas gracias por el tema que nos trajiste el día de hoy. Estoy segura que muchos ahí en casita lo van a tomar en cuenta y sobre todo van a empezar a trabajar en ello para precisamente evitar conflictos dentro de la familia y tener un ambiente mucho más, con mucha más armonía y cordial. Más cordial, claro. Tus redes antes de despedirnos para seguirme contactarte. Claro que sí, rapidísimo. Centro de Capacitación y Activación Lulú Tafoya en Facebook e Instagram. Y también les invito a que me manden un WhatsApp si desean información sobre alguno de nuestros talleres, 449-111-3868. Muchas gracias. Allí estuvo el contacto, como siempre. Un gusto tenerte aquí, Lulú. Gracias, Arely. Y bueno, con nosotros ahora sí despedimos el programa del día de hoy, no sin antes invitarlo a acompañarnos mañana para cerrar la semana en esto que es Nuestro Día. Nuestro Día.